La idea surge de los cuatro municipios pensando juntos. El nombre es lo último, es lo último que resolvimos. Lo que sí resolvimos es hacer cosas juntos, con este dinero que el gobierno departamental dejaba en los municipios como porcentaje del abatimiento de la morosidad. Resolvimos hacer proyectos participativos y las ideas eran muchísimas. Lo que entendimos que era hora de dejar esas ideas en manos de la gente, que la gente desarrollara el proyecto y a través de una metodología muy sencilla lograr la valoración de los mismos con todo el sistema que se propone hacer. Esto termina con gente votando y eligiendo el proyecto a realizarse y con una cantidad de proyectos en carpeta para tener en cuenta. Son ideas seguramente geniales que los vecinos tienen. Algunos desde ya hace bastante tiempo y otros se motivan ahora con la propuesta. Bien, ante el llamado, ¿no? Básicamente a la ciudadanía, a las fuerzas vivas, y a la concurrencia, ¿qué sensación te quedan? Muy bueno, muy buena. Teníamos cien y pico de personas escuchando, viendo la presentación de cómo se desarrolló esto y sabemos que hay muchos colectivos más ya preparados para empezar a presentar este proyecto.